Vamos a escuchar el tema de Francis Rodríguez. Vamos a ver. Bien, adelante, Francis. Gracias, Amado, Yoyan y demás, y a todo ese público. Agradecer las opiniones respecto a los temas o debates que se forman en el entorno de nuestro ejercicio de comunicación de mañana. Pero quiero yo hacer una especie, un breve, previo a los temas nacional y local que voy a hacer. Que es importante que la sociedad que nos escucha, nos ve, entienda que se realiza una especie de proceso de información y de opinión partiendo de nuestras convicciones. Y decía o establece en un libro sobre la democracia, la crisis en la democracia en América Latina, que hay un conflicto planteado sobre el debate político en América Latina, porque quizás los políticos hemos dejado de lado una participación importante en el debate y ha permitido que entren al debate otros actores como medios e intereses y demás. Ahora, la crisis se da en que cuando estamos en una discusión política, se está dando una discusión política coja, no en igualdad. ¿Por qué? Porque yo soy político. La sociedad me reconoce que yo soy político. Cuando hablo, hablo por un ideal político y de un partido. ¿Se entiende? Y que no estoy tratando de sujetarme a una especie de condición neutral, pero a la vez implementando una opinión que favorezca a un sector político. Eso no. Ahora, la discusión sería que la opinión política debe darse en líneas rectas con identificación de responsabilidades políticas partidarias, no neutrales. Entonces, participar en la discusión política como un neutral es desventajoso para nosotros, los que somos políticos. Porque yo sí tengo responsabilidad y condición política que me respalda un partido y yo respaldo a ese partido. Y pensamos de una forma, el cual debe ser respetado. Ahora, venir a opinar, ah, yo soy independiente, no me identifico, no, no me pueden identificar porque yo simplemente estoy dando mi opinión. Así no hay ninguna independencia ni ninguna liberación de responsabilidad en la opinión cuando hay una discusión entre un político y uno que es sociedad civil. Eso no se da y yo quiero establecer eso, porque aquí todo el mundo sabe que yo soy político, comunicador, abogado. Y cuando hablo, lo hablo por mis intereses políticos, pensado en la proyección de mi opinión hacia el pueblo. Y eso hay que respetarlo. Entonces, la democracia en América Latina entra en crisis porque hay actores no políticos partidarios, no tienen responsabilidad y quieren introducirse en la opinión política y que se le acepte como bueno y válido, por encima de quienes tenemos la responsabilidad de hacer una discusión política responsable y de definir qué norte tomar. Entonces, cuando hablo de si es de acuerdo o no con la Junta, quise decir que la Junta es la que tiene la responsabilidad de armar las elecciones cada cuatro años, partiendo de la reforma del 15, porque era cada dos años antes. Y es ella la única responsable de cargar con el andamiaje y el costo obviamente que ese es el costo que tiene la democracia representativa en nuestro país. Es lamentable que la población no comprenda que no podemos seguir la línea de quienes están pretendiendo bajo el miedo y la crisis del COVID anular las elecciones. Ya es evidente que hay sectores que no le interesa que aquí se hagan elecciones. Para mí eso es peligroso porque la población no se está dando cuenta que el tema no es de hambre ni de salud, sobre todo, sino de conservar nuestra infraestructura democrática y nuestro país. No puede estar ausente la población de esas decisiones. Cuando hablaba del sistema, todo puede ser sistema, el sistema de comunicación, sistema de elección, sistema. Me puedo referir a cualquier sistema, sistema de salud, pero no puede causar irritación el hecho de que yo diga cuando se implementó aquel sistema en la Junta Central Electoral, que la misma Junta nos indicó a las 11 de la mañana de ese día que era imposible continuar en la Junta, no en Francis Rodríguez. Estoy haciendo un relato para que la población entienda de dónde viene el costo que tuvimos y lo perdimos. Esas elecciones tuvieron un costo y en definitiva fueron infructuosas. Esos costos la Junta lo perdió, lo perdió el país. Pero por la democracia, por la Constitución, se debe de entender, se debe de entender que es preciso que el pueblo se involucre y piense en la defensa de conservar esta democracia, aunque insuficiente, pero es nuestra democracia y que no ha costado 50 años de recomposición después de la dictadura. De lo contrario, por el tema de que no den al pueblo los cuartos, no. El Estado es un sistema bien organizado. El Estado es un sistema bien organizado y ya tenemos los recursos para afrontar esta crisis que, de hecho, todo el mundo sabe que ha habido economistas que han mandado cálculos de que el Estado ha recibido unos mil que se yo cuántos millones y que resultaría fructuoso que en vez de tomar los cuartos de la FP como reforma en consulta, muchos creen que es verdad que es posible. Han dicho que de lo que ha recibido el Estado de donación en esta fecha, tanto de empresarios locales como internacionales, podrían recibir cada dominicano 148 mil pesos. Usted se imagina que casi prácticamente lo que estaría es mucho más de lo que estaría recibiendo mucha gente del 30%. Ahora, el sistema democrático debe de ser salvado y debemos de ponernos de acuerdo porque creo que hay una especie de confusión en el planteamiento de la lucha del COVID y lo que son las cuestiones cotidianas del Estado que no se suspenden con excepciones de aquellas que están suspendidas que ya sabemos cuáles son. Pero la de administrar los recursos, señores, no se está entendiendo o están en discrepancia ellos mismos lo que están planteando la no posibilidad de elecciones y lo que están planteando la lucha. ¿En qué sentido? En este momento si se sigue el juego de quienes no quieren que hayan elecciones y simplemente que se posponga más allá de lo que la Constitución dice y el 16 de agosto a la vez está en una disyuntiva porque también el Estado está procurando verse efectivo y ganancioso en la lucha del COVID. Entonces, si lo extendemos fracasó el Estado en la lucha del COVID. Cuando estamos viendo resultados que le estamos reconociendo que se están logrando una de dos seguimos con el miedo y no hacemos elecciones yo le pregunto al pueblo esa sería una buena pregunta y estamos haciendo vida normal de 6 de la mañana a 5 de la tarde nos estamos ligando en el pueblo y para las elecciones que es el resultado de luchas y sangre de este país el pueblo está permitiendo que grupos políticos la tuerzan se arrebaten inconstitucionalmente un periodo y que Dios resparta suerte. Qué pena me da que se estén debatiendo entre hacer elecciones o no por una situación que se supone estamos enfrentando y que el pueblo ha ido dando resultados positivos. o nos cerramos nos convertimos en un país de temor y no de continuidad encima de la crisis o fracasamos como país democrático y seguimos torpedeando el desarrollo pleno de este proceso que ha de venir el 5 de julio. A mí me da pena que se debatan ellos mismos los que están planteando una cosa quieren decirnos que están superando la crisis del COVID y a la vez nos están metiendo miedo de que nos vamos a infectar por simplemente ir a un centro de votación y yo quiero decir no es lo mismo ir a pagar en un supermercado en tiempo de COVID que ir a votar que es uno a la vez en el recinto ya veo que hay otra temática porque no había escuchado de que había un temor de trabajar en las mesas las mesas dispuestas por históricamente hay intereses políticos y están todos separados uno que preside uno que revisa la cédula con una distancia prudente en una mesa nadie tiene contacto ni de abrazarse ni de ir a asobajarse en una mesa de votación que lo reproduca que lo diga quien sea no hay manera que en una mesa de votación haya contagio ahora el que está tosiendo el que por una condición no se podrá tener en la puerta un detector de fiebre de temperatura también todo eso debemos nosotros procurar por la defensa de la democracia y por la defensa del debate porque no es posible como he escuchado de que no nos vamos a poner de acuerdo no hay manera de que usted tenga un desarrollo de una discusión cuando usted mismo está planteando el no acuerdo no vale la pena ni de discutir cuando no se tiene claro de que nosotros tenemos que hacer una discusión en pos de la sociedad que no está viendo en pos de la sociedad que puedan sacar lo que digo yo lo que dices tú lo que dice aquel y que hagan su propia conciencia y tomen sus propias decisiones somos es decir somos sembradores de disposiciones somos sembradores de idea en la población que nos escucha y debemos ser lo más certeros posible yo espero sociedad franco macorizana y del país que atendamos también la democracia aparte de que estamos en un proceso de COVID y al Estado que está promoviendo en un gran sector la no elecciones por miedo que nos diga si estamos fracasados en el sistema de salud o estamos fracasando en la lucha del COVID una de dos porque para mí yo creo que están todas las condiciones para tener elecciones y para que la democracia no se las cede porque es la garantía de subsistencia del pueblo dominicano y es radical por una vez por todas lo que sacamos de aquí el totalitarismo hace 50 años gracias muchas gracias